¿Cómo lo quieres lograr? ¿Y hasta quiénes te acompañarán? Porque tú tienes el poder de hacerlo realidad. Carolina, la mujer de hoy, presenta Despierta al Poder. Quiero darle la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada en Psicología, Sanadora Espiritual, Yvonne Richards, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema emociones atrapadas y cómo afectan nuestra vida. Yvonne, buenas tardes, bienvenida a la radio. Gracias, Carolina. Mira qué tema tan bonito que se quedó en el mes pasado en el tintero y qué bueno que hoy se va a hacer realidad ya. Sí, este es un tema hermosísimo. Yo trabajo muchísimo sobre este tema. Las emociones atrapadas. Bueno, uno de nuestros grandes regalos es sentir nuestras emociones. Y todos obviamente hemos estado en ese sub y baja muchas veces en la vida en donde estamos felicísimos, en éxtasis. Y también hemos tenido estos momentos de bajón donde estamos en depresión o manejamos también estados crónicos, ¿no? Como de ansiedad, de preocupación. Entonces, hay una gama grandísima de emociones, ¿verdad? Que podemos sentir. Entonces, lo que quizá no hemos realizado es que algunas de estas emociones negativas, aunque las sentimos hace mucho tiempo y creímos que las dejamos atrás, todavía nos afectan hoy, pero no estamos conscientes de esto. Entonces, alguna de estas experiencias antiguas todavía afectan nuestra vida presente en formas muy sutiles, diferentes, pero muy reales. Es decir, hay una vibra sutil, pero el resultado en nuestra vida es evidente y es fuerte. Entonces, el código de la emoción, este es un libro hermosísimo que se llama El Código de la Emoción, y es una tecnología de trabajo que la creó el doctor Bradley Nelson y él tiene un website sobre esto hermosísimo y cualquier persona puede entrenarse y aprender primero a través del libro. Él da toda la información de cómo se hace el proceso y luego uno puede entrenar, que fue lo que yo hice, ¿verdad? Yo me certifique para ir más profundo y para estar con él, digamos, uno puede aprender toda esta tecnología, pero yo busqué la certificación porque quería ir más a fondo, ¿no? Entonces, pero esto está disponible para todas las personas y el libro es fascinante, ¿no? Entonces, el código de la emoción se trata de encontrar las emociones antiguas y liberarlas para siempre. Mucho de nuestro sufrimiento se debe a energías emocionales negativas atrapadas dentro de nosotros. El código de la emoción es una metodología simple, pero muy poderosa para poderlas encontrar y liberar estas energías atrapadas. Muchas personas han encontrado que al liberarse de sus energías negativas se habilitan para vivir una vida más saludable y feliz. Una, una sola emoción atrapada puede causar o crear problemas tanto emocionales como físicos. Entonces, cuando hablamos de emociones atrapadas, mira, hay una tendencia que yo la veo tan, digamos, arraigada que es que cualquier nueva metodología para sanarse, las personas como que se vuelven, esta es la cura y este no es el objetivo de las metodologías de sanación. Las metodologías de sanación vienen a ayudarnos a quitar los obstáculos que nos impiden estar sanos, sanos mental, emocional y físicamente. Entonces, el código de la emoción lo que trabaja es bajo la filosofía que las emociones atrapadas, no resueltas, no procesadas, por eso se atrapan, porque no las logramos procesar. Entonces, trabajan sobre este concepto de que la emoción atrapada es un interruptor, es decir, interrumpe, bloquea y está como, sí, un bloqueo que no permite que uno alcance sus objetivos. Es decir, no es la única razón, no podemos decir que alguien que se enfermó de diabetes es porque tiene una emoción atrapada, no, sí tiene emociones atrapadas, de seguro. Y al quitarlas, lo que hace este proceso es facilitarle a la persona su proceso de sanación, porque yo puedo hacer todo lo que está en mis manos para sanarme de algo o de algo que no logro procesar emocionalmente o físicamente, pero si tengo una emoción ahí atrapada, interrumpiendo todo el tiempo mi proceso, se hace más difícil y en algunos casos imposibles, ¿verdad? Entonces, para darte unos ejemplos hermosísimos que él tiene en el libro, ¿verdad? Él dice, ya voy a hablar yo de los casos que vi en mis clases y los que he visto yo personalmente, ¿verdad? Al trabajar con mis clientes, pero, por ejemplo, hay una persona, él dice, Alison tenía un dolor debilitante en la cadera que no le permitía moverse, no le permitía llevar una vida constante y agradable con sus hijos y ejercitarse, ¿no? Pero, en la noche donde él trabaja con ella, sobre emociones atrapadas, pudo bailar y no había podido bailar hacía mucho tiempo. Hay otra persona, Linda tiene o tenía emociones constantes de depresión y suicidio y esto se fue al momento de sanar sus emociones atrapadas. Jennifer tenía una ansiedad crónica, la cual se fue a liberar emociones y le permitió entonces instalar su confianza en sí misma, ¿verdad? Hubo una persona que, a través de sanar emociones atrapadas, pudo al fin sentir el amor de Dios y su comunión con él, que no la había logrado sentir. Esa me encanta. Es preciosa. O sea, esa última. ¿Cómo puede, qué tipo de emociones están atrapadas en uno, Ivonne, que nos impiden tener nuestra relación con Dios profunda? ¿Qué puede haber ahí de lo que él plantea en el libro? ¿Cuáles ejemplos pueden ser? ¿Qué fue lo que se atrapó? ¿Cuál fue el dolor? Eso no podemos responderlo directamente porque cada persona es diferente y cada persona tiene una forma de haber interpretado las emociones o haberlas atrapado. Pero lo que sí te puedo decir es que usualmente cuando tenemos una distancia de Dios y no logramos tener una comunión con él, por más que la busquemos, por más que pidamos, sentimos ausencia, es usualmente porque tenemos heridas y emociones no resueltas con nuestros padres. Entonces, nuestro espíritu se hiere porque en la relación con el padre o con la madre, alguna emoción o alguna necesidad no fue realmente cubierta. Entonces, como Dios aparece en nuestras enseñanzas, tanto religiosas como cuando somos testigos de las conductas de otra persona, Dios es una figura de autoridad. Se nos vende como una figura de autoridad, una figura de temer, una figura que nos va a mantener en el camino de la moralidad. Entonces, lo que hacemos es una transferencia, transferimos nuestra frustración y nuestras emociones no resueltas con nuestros padres a Dios también. Entonces, si mi padre terrenal, mi padre que puso la semilla en mi madre no me ama, entonces ¿cómo Dios puede amarme? Hacemos una transferencia inconsciente, entonces todas las emociones que tenemos ahí con respecto a los padres no resueltas o donde nos dolieron muchísimas cosas que nos podrían haber dicho o hecho en forma abierta o tácita, lo que va a hacer es hacer esa separación con Dios porque yo estoy transfiriéndole a Él. Él es la figura en donde yo también veo a mi padre, entonces no logro esa comunión. Entonces, si yo llevo emociones no resueltas, que pueden ser una gran variedad de emociones que yo puedo tener no resueltas, no procesadas o atrapadas, pueden separarme de Dios. Pero cuando tú ves, Él tiene una propuesta de 60 emociones que encierran otras. Entonces, cuando uno lee y ve las emociones, cada persona sabrá, esto es lo que me está separando de Dios. Ok, pero lo interesantísimo que a mí me encanta y me fascina de esta tecnología emocional es que uno no necesita saberlo todo, uno necesita identificar la emoción y poderla entonces sacar, pero ya voy a llegar a eso. Y como enseñan en AIT también, Ivonne, que es algo que como que si tocas los puntos más gruesos, los más pequeños se van como de colada, o sea, se resuelven como en seguidía. No, este no trabaja así. Aquí las emociones, ya te voy a explicar por qué. Tú estás hablando del efecto dominó de AIT, que es fabuloso, pero AIT, su enfoque es trauma, ¿no? El enfoque de AIT es poder solucionar trauma o emoción traumática y es maravilloso. Yo lo uso todo el tiempo. La emoción atrapada, yo puedo liberar un trauma, pero no necesariamente voy a poder identificar si a través de ese trauma yo tengo atrapada una emoción, sí o no. Entonces, yo puedo liberar trauma, pero se puede quedar algo vibrando todavía ahí del evento. Entonces, por eso es que a mí me encanta usar diferentes modalidades, porque uno puede ir complementándolas, todas son maravillosas, ¿no? Y entonces, primero quiero determinar algo importante, que las emociones tienen un propósito. Es parte de nuestro privilegio, como seres humanos, poderlas sentir, poderlas hablar, poderlas procesar, ¿verdad? Nos proveen de motivación, dirección, comunicación desde nuestro cuerpo. Es una forma en que nuestro cuerpo se comunica con nosotros. Es una forma en la que nuestra intuición se conecta con nosotros y se crea un diálogo, ¿no? También establecen comunicación desde nuestro ser superior, que es esta intuición de la cual estamos hablando, y lo divino. Y que cada quien lo llame como quiera, ¿no? Las emociones negativas que sentimos también son muy útiles. ¿Por qué? A pesar de que son incómodas, a ninguno nos gusta sentirlas, ¿no? Pueden ser muy dolorosas. Entonces, las emociones negativas también nos informan. Nos informan si vamos en el camino incorrecto. Nos dan información y nos dicen, hey, si tú estás sintiendo esto, ok, nos da la habilidad de poder analizar qué hice y cuál es mi responsabilidad en la situación que me creó este dolor y puedo aprender sobre, crear un aprendizaje sobre esto y no volver a repetir. Ok, entonces si algo me molesta, si algo me inquieta o me incomoda, es mi señal para hacer la pausa y revisar mi parte de responsabilidad en eso que está sucediendo. Correcto. La emoción negativa siempre me va a dar información sobre mí. ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué estoy deprimida? ¿Por qué? El problema, Evo, es que hemos aprendido que si algo se siente feo adentro es porque es culpa de alguien más. O sea, lo asociamos de que afuera es donde está el factor que hay que componer, ¿verdad? Entonces, no aprovechamos la circunstancia. Correcto, nos victimizamos sobre esta emoción y no solo eso, muchas veces la incitamos, la revivimos, la seguimos machacando hasta que nosotros mismos la reatrapamos si la habíamos solucionado. Ahora, nuestras emociones tienen dos criterios. No es que vengan de la nada, así como, wow, no sé ni de dónde me vino esta emoción, ¿verdad? Nos va a venir, una emoción nos viene porque estamos viviendo algo en el momento, estamos pasando por una experiencia, viviendo algo en el presente. Y luego tenemos la información guardada en nuestros cuerpos y mentes de experiencias pasadas. Entonces, tenemos o manejamos dos tipos de emoción, la del momento y las emociones que hemos sentido en el pasado, que no las procesamos. O sea, se conecta con alguna emoción, la del presente se conecta con una emoción en nuestros archivos del pasado que no hemos procesado. Correcto. Y eso es lo que, este es el peligro de tener emociones atrapadas. Porque, vamos a hablar de que están hechas las emociones. Las emociones de una, puesto de una forma así muy simple, son vibraciones de pura energía. Tiene, cada emoción tiene una vibración específica a esa emoción. El amor tiene una vibración, la alegría tiene otra vibración. A pesar de que ambas son bajo el criterio, si lo queremos poner de bueno y malo, de polaridad, son emociones positivas, pero cada una tiene una vibración diferente. Eso es lo de la tabla de David Eric Hawkins. Es una de esas tablas, ¿verdad? Donde está el amor es lo más alto. Él lo define precioso. Él lo define precioso. La culpa y la vergüenza son las más bajas. Las más bajas en nivel vibratorio, ¿verdad? Pero, como cada emoción tiene una vibración única, todo en el universo está hecho de energía. Eso está ya más que estudiado, comprobado, y hay fotografías sobre cómo una hoja tiene un halo alrededor y tiene su energía. Y no digamos cada órgano adentro de nuestro cuerpo, cada sistema. Nosotros somos una música andando, tenemos un ritmo, ¿no? Entonces, la física cuántica ha comprobado que energías afectan otras energías. Y si estamos hechos de energía y tengo una energía externa o de algo que vino de un evento, de una emoción que tengo atrapada, esta energía va a afectar la energía de mi cuerpo. Entonces, claro, ¿sabes qué pienso? Perdona que te interrumpa, porque ¿sabes en qué me haces pensar? ¿En qué? Nosotros, los seres humanos somos, dicen, bueno, te dicen varios números, pero asumamos que somos el 75% de nuestro cuerpo es agua. Cuando éramos chiquitos aprendimos en el colegio que el agua es un conductor de la energía, ¿verdad? Entonces, al ser nosotros altamente agua, somos un conductor optimísimo de cómo se está moviendo todo de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Somos una comunicación perenne. Y somos un campo electromagnético. Nos movemos entre las polaridades positivas y negativas en el cuerpo. Entonces, la enfermedad no es más que un imbalance en el cuerpo. Desequilibrio. Hay un desequilibrio en ese ritmo hermoso y perfecto que somos. Tú ves a un bebé, ¿no? Y uno, oye, es que uno lo siente, que son una cosa así deliciosa. Porque su energía está corriendo mucho mejor que la nuestra, ¿verdad? Pero algo muy interesante que antes de empezar a un poquito a decodificar esto. La experiencia emocional, en la experiencia emocional pasan tres cosas. Para que veamos cómo es la, por qué se atrapan las emociones. Número uno, nuestro cuerpo genera una vibración emocional. Me pasa una experiencia, veo algo. Es decir, algo está pasando que me creo que yo generara esa emoción. Desde mi cuerpo. Nadie más me hizo sentirla. Yo la siento. Alguien me traicionó. Bueno, la persona en su libre albedrío eligió traicionarme. Pero quien está generando la emoción soy yo. Soy yo. Nada de, es que él me hizo sentir. Nadie lo hace sentir a uno nada. Uno lo genera, la emoción. Porque así estamos construidos, ¿verdad? Esa es la forma en que somos. Número dos, empezamos a sentir la emoción y cualquier pensamiento o sensación física que la acompaña. Es decir, una emoción va a causar una reacción. Cuando nos paniqueamos podemos empezar a sudar. Podemos, si estamos muy nerviosos, las palmas de nuestras manos empiezan a sudarnos. O cuando estamos enamorándonos, ¿verdad? Que es una emoción bellísima. Y entonces las mariposas en el estómago, ¿verdad? Todo esto va asociado, la emoción siempre va a ir asociada con una reacción física o un pensamiento que la acompaña, ¿verdad? Y luego el paso número tres es que elegimos dejar esa emoción, procesarla y seguimos con nuestra vida. Entonces yo me puedo haber enojado en la mañana con fulanito. Sentí mi emoción profundamente, traté de resolverlo, tal vez me tome tres días para poder procesarla. O tal vez me va a tomar un mes, o tal vez en los estados de duelo me va a tomar un año. Pero mientras yo me esté moviendo para poder procesarla, sentirla, honrarla, ¿verdad? Entonces la emoción puede pasar y se va. Es decir, fluye y se sustituye con otra emoción, ¿verdad? En el caso de los duelos, a mí me pasa por la mente, Ivonne, cuando se quedan los duelos atorados, que no fluyen. No sé si inconscientemente la persona pensará que si yo hago mi duelo, si proceso, si fluyo, si libero y continúo con mi vida, lo asocio a que es porque yo no quería entonces tanto a esa persona. Entonces prefiero quererlo mucho, así el costo sea quedarme atrapado en el duelo. Correcto. Esa es una elección que podemos hacer, es una mala interpretación. Y dentro de los estadios de duelo, esto es normal sentirlo. El problema es quedarnos atrapados en esas creencias, que es lo que yo te digo, machacamos las emociones. Si yo estoy triste porque un hombre me dejó, obviamente yo voy a estar en un periodo de duelo y debo respetarlo. Pero si de aquí a seis meses sigo igual que día uno, entonces quiere decir que yo estoy manejando diálogos internos, pensamientos y actitudes que machacan la emoción y la vuelven a instalar y la reinstalan y yo nunca salgo de esto. Pero usualmente cuando esto sucede va acompañado de victimización. ¿Ok? Es lo que te hablabas al principio. Debemos asumir la responsabilidad de lo que sentimos y cómo lo queremos manejar, cómo elegimos manejarlo. Ahora, si uno de los dos últimos pasos, es decir, cuando empezamos a sentir la emoción y la sensación emocional o física que acompaña esa emoción, o el paso tres, que nunca dejamos elegir esa emoción, entonces es ahí donde las emociones se atrapan porque no la estamos procesando. Sí, yo creo que muchas veces otro factor que atora es que preferimos, Ivón, tener la razón, o sea, sentirnos dueños de la verdad que creer otra cosa y darle paso suelto, o sea, libre vía a que eso trascienda, que continúe. Y tiene que ver con la víctima. Regresamos tú y yo siempre en nuestros programas radiales a que es porque eso me permite victimizarme y pobrecito yo, o quiero venganza. Obviamente, obviamente hay periodos naturales donde eso debe sentirse, porque también, también sucede el otro extremo, que sentimos una emoción intensa y nos quedamos con ella porque no la queremos demostrar, porque nos da miedo ser vulnerables, porque nos da vergüenza lo que pasó, porque no podemos decírselo a nadie, porque es muy delicado, nos van a juzgar. Entonces, yo me quedo con esa emoción y mejor la trago y la meto abajo de la alfombra, ahorita no la puedo ver porque es demasiado gigantesca y entonces es otra forma en que se atrapa. O sea, estamos los machacadores y estamos los que emocionalmente reprimimos la emoción y al reprimirla, entonces me la trago y sí, adentro de mí, yo vivo con mis secretos sobre esa emoción, pero la vivo machacando desde otro lugar, pero es porque no está procesada, incluso ni quiero hablar de eso, mejor cierro la puerta, mejor la cierro y se acabó esto. Claro, y lo triste creemos que con esa actitud va a pasar, pero es nuestro cuerpo después el que paga las consecuencias. Correcto, claro, porque esa emoción se queda atrapada en el cuerpo en algún lugar y desarrollamos, empezamos a desarrollar padecimientos, enfermedades, dolores, padecimientos que uno dice, y porque me duelen las articulaciones y a mí esto no me pasaba y se me trabó la espalda ahí. Entonces, lo interesante de todo esto, porque aquí viene un componente muy interesante, es que las, ¿por qué se atrapan las emociones? Entonces, primero se atrapan porque no las estoy procesando correctamente, o no me lo permito o me lo permito demasiado, o sea, no es que me lo permita demasiado, sino entro en una patología con la emoción, en donde me relaciono con emoción y la hago crecer y la reinstalo una y otra vez, como en un disco rayado, como aquella película, no sé si viste, aquel que se levantaba todas las mañanas a la misma realidad. ¿Cómo se llama esta película? Espérame a ver si me acuerdo. ¿50 first dates? ¿Las primeras 50 citas? No. ¿Esa es una? No, esta es de un reportero que es todo malhumorado y que va a un pueblo, digamos, aquí en una pequeña ciudad, es un pueblo aquí en los Estados Unidos, sí, va a Groundhog Day, están celebrando el cumpleaños, o celebran en ese lugar un topo, y él cree que es una asignación de lo más ridícula, porque él es un periodista, pero él es malhumorado, desconsiderado con la gente, en fin, pero la película es muy linda porque él se levanta todos los días a repetir el mismo día hasta que aprende algo. Sí, hay varias películas con ese concepto. Entonces, lo importante es que veamos cuántas veces me quiero despertar bajo la misma realidad y no cambiar nada, ¿no? Pero regresando a las emociones atrapadas. También las emociones se nos atrapan. Esto es muy interesante. Obviamente, yo no estoy enseñando la clase aquí, pero estamos haciendo como una revisión. También tenemos emociones atrapadas que se nos atrapan, que no son nuestras. Esa está más fregada. Ok. Así, tan linda, Judit, mire, aquí nos dio el nombre de la película, El Día de la Marmota, así se llama. Gracias, Judit. Gracias. Esa la vive mencionando Enric Corvera, El Día de la Marmota, que estamos repite y repite lo mismo. Exactamente. Entonces, exactamente. Bueno, entonces, otra razón por la cual se nos atrapan emociones es cuando tenemos un imbalance en nuestro cuerpo y estamos cerca de una persona que sufrió de una emoción muy fuerte. Al lado de nosotros, puede ser que yo tenga una hermana y mi hermana le pasó algo y yo me senté ahí con mi hermana a consolarla. Si yo tengo un imbalance en mi cuerpo, es posible que la emoción que ella está sintiendo en ese momento se atrape en mí. Y eso es, pero eso es por exceso de solidaridad, Ivonne. No, se debe por un imbalance en tu cuerpo. Si tu cuerpo, tú estás bien balanceada, tú puedes estar y sentir el dolor con tu hermana y sentirte identificada, pero no necesariamente se van a atrapar todas las emociones negativas en nosotros, ni en nuestra propia experiencia. Híjole, y cómo saber ahí que es de alguien más, porque eso lo veo todavía más fregado. Ajá, y no solo eso, no tiene que ser que se me atrapó la emoción de alguien que yo quiero. Tal vez yo estaba parada en el banco, ¿sí? Y el señor de enfrente está remetiendo contra el pobre cajero porque tiene una furia, mega furia. Y tú has estado en lugares así, yo he estado en lugares así, donde una persona entra en rabia y desbalancea todo el ecosistema del lugar, de un café, de una familia. Si tú ves una persona en la familia que se mete en el restaurante a pelearse con el mesero, arruinó el almuerzo o la cena de toda la gente que está ahí sentada. ¿Por qué? Es una, está disparando la vibración del enojo, del insulto, de lo que tú quieras. Y entonces es un disparador. Porque si alguien en el restaurante, al lado del, tiene un imbalance emocional, está pasando por un problema, o le duele la, o tiene diabetes, boom, se te puede atrapar la emoción. Y eso explica por qué a veces tú amaneces feliz, vas bien contenta, pero fuiste al supermercado. Y entonces cuando regresas, te vienes de mal humor, como los mil demonios. Y dices tú, pero ¿y a mí qué me pasó? Pero si yo tan, tan, tan contenta que amanecí hoy. No me ha pasado nada. No, no tengo nada. O sea, no me han provocado nada. ¿Por qué estoy tan pesada? O amaneciste feliz y no sabes, de repente en la tarde te entró una tristeza que no sabes qué es. No hay una justificación. No te pasó nada. No te, no, no te, nadie te, no has recibido una mala noticia. Nada cambió en tu vida. Pero de repente, wow, siento esto y me río, ¿por qué estoy tan triste? Si hoy en la mañana todo era sol y estrellas y yo aquí y ahora lluvia y tiempo nublado en mi corazón. ¿Por qué? Porque a veces cuando salimos estamos abiertos, todos nuestros sistemas están abiertos. Ahí voy feliz yo con mi corazón abierto y se me puede atrapar la emoción. O tengo una imbalanza, no dormí bien. Estoy contenta, pero muy cansada. Estoy agotada. Porque me desperté a las dos de la mañana y no pude volverme a dormir. Tengo una imbalanza. ¿Funciona, Ivonne, por ejemplo, estos ejercicios energéticos que hay para cerrar el cierre, meterte en una burbuja y todas estas cosas para que no se te peguen cosas que no son tuyas? O solo hay que buscar estar balanceado? Solo disculpa que estoy abriendo aquí un fal que quiero abrir. Sí te sirve establecer ciertos protocolos personales de protección al ambiente. ¿Sí? Ok. Tú simplemente puedes decir, yo llevo un círculo a mi alrededor de luz y entra todo lo bueno y lo malo se queda afuera. Así de simple. Ok. Porque el peligro de empezar a crear burbujas, cerrar chacras y toda la cosa que uno puede hacer, tiene dos peligros. Uno, estás declarando que estás en peligro y que vas por el mundo con temor. Ok. Y ya de por sí eso crea un imbalance. Y número dos, la gente siempre se protege y cierra, ¿verdad? Pero no se da cuenta que también deja lo bueno afuera. Te aíslas. Tú te puedes energéticamente aislar de todo, de lo bueno y de lo malo. Entonces, cuando yo trabajo con mis clientes a nivel de protección personal, por ejemplo, puede ser que viva con una persona muy violenta en la casa, puede ser que de verdad vaya a ir a un lugar que es peligroso. Pero podemos establecer protocolos energéticos de protección mencionando y estando muy claros que yo sí dejo entrar todo lo bueno. Ok. Todo lo que venga de la luz, todo lo que sea positivo, todo lo que sea para mi crecimiento y todo lo que yo también pueda. Y yo no me aísle de poderle dar a los demás. Porque si no, yo me meto en una burbuja energética en donde ni entra ni sale. O sea, yo tampoco puedo aportar, esperar, ayudar. ¿Ves? Me queda claro. Ok. Entonces, mira qué interesante sobre las emociones atrapadas. Es que a mí esto es fascinante, pero para darte un. También podemos tener emociones atrapadas que son prenatales. Ok. Estás en el vientre de la madre. La madre siente una emoción que se le atrapa al feto. Y naces y vas por tu vida sin saber que llevas una emoción que era de tu mamá y que a ti te haces la vida a cuadros, pero no lo sabes. Y menos común, pero también sucede que prenatal también se nos puede atrapar una emoción del papá. Si él estaba muy cerca de la madre y él fue muy intenso en esa emoción, a él también. Al feto también se le puede atrapar una del papá, pero eso habrá que chequearlo, ¿no? Por eso en lo del proyecto sentido habla de todo lo que impactó a papá y mamá, cómo está impactado el bebé. Ok. Pero el asunto y lo que nos interesa es yo puedo llevar una emoción atrapada que no es mía. Bueno, pues puedo tener emociones atrapadas que se me pegaron por, en el caso, obviamente, en el vientre materno es porque yo estoy completamente en una relación simbiótica con mi mamá, ¿no? Ok. Pero afuera, en el mundo, se me pueden pegar de otras personas. Entonces, hay que estar muy atento a esto. También, y esta es una de las cosas más fascinantes que he encontrado yo en el código de la emoción, es el manejo y el descubrimiento de las emociones atrapadas que son hereditarias. Entonces, ay, Dios mío, ya es suficiente, el lío tiene uno con estar en el vientre de su mamá y lo que le toca vivir. Así es, así es, Carolina. Pero entonces, el asunto es que puedo yo tener en mí emociones atrapadas de mis ancestros. La cosa, el problema, no empezó conmigo. A alguno de mis ancestros se le atrapó una emoción que viene viajando a través de la línea ancestral y yo la tengo. Y yo la puedo heredar a mis hijos. Y mis hijos, y esto puede continuar. Hasta que me hago cargo. Y es que eso se puede ir hasta bisabuelos, tatarabuelos o más allá. Yo he tenido personas con las que hemos descubierto 12 generaciones, 15 generaciones, vamos chequeando, cuántas. Y lo maravilloso de este proceso es que cuando uno libera esa emoción atrapada ancestral, los estamos liberando a ellos, estamos liberando toda la línea y liberamos a los hijos. Y a los hijos de los hijos. Y ya tienes abuela y tienes nietos. Y ahí contigo para la heredada de esta emoción. Hermoso. Hermoso porque a la larga, Ivonne, todos en un momento dado deberíamos hacer un proceso de estos. Todo el mundo. Todos tenemos ancestros, todos tenemos experiencias dulces y amargas. Todos estuvimos en el vientre de una mamá. Sí. Claro, claro. Y ahora, para hacerlo todavía más emocionante, también tenemos emociones atrapadas compartidas, familiares. Si una familia, entre todos o una pareja, pueden estar compartiendo una emoción atrapada. Entonces, si la familia pasó por algún evento traumático, una pérdida, o si en la dinámica familiar se dan emociones muy intensas, o cualquier tipo de emoción, la verdad es que ni tiene que ser tan intensa, simplemente empiezo a compartir las emociones atrapadas. Y si yo descubro una emoción compartida cuando se sana con la persona con la que uno está trabajando, y encontramos, ah, ella comparte con cuántos niños, depende el protocolo, ¿no? Porque a veces uno, con ciertas personas, el subconsciente dice, tenemos que saber todo. Y con otras no, media vez lo descubrimos, no necesitamos saber con quién la comparte. Pero lo interesante es que al liberarla, estamos liberando a las personas o personas con quien la comparte. Fíjate que también pienso en esto de los proyectos almáticos que traemos, que me voy a encontrar con fulano que va a ser mi pareja, o mi hijo, o mi jefe, o mi vecino, o qué sé yo, el papel que va a jugar, y va a ser mi maestro en este y este sentido. La bendición es que lo aproveche para crecer o convertirlo en mi enemigo, ¿verdad? Entonces, ¿me haces pensar en eso también? O sea, que está esa parte también. Las emociones atrapadas hay que verlas, que cuando uno las libera, uno se está quitando un tremendo peso de encima. Y estás facilitando todas las dinámicas en tu vida. Porque ya el asunto es esto. Nosotros somos, si lo quieres ver a nivel holográfico, somos un mundo, cada persona, ¿no? Tenemos un campo electromagnético, tenemos circuitos, tenemos cuerpos de luz, cuerpo físico, cada órgano tiene su propia vibración, y como yo decía, en el momento en que tenemos una nube en este espacio, se crea un interruptor, que crea entonces una discordancia en todo nuestro sistema. Y la enfermedad no es más que una discordancia. Ok. Es un destiemple en nuestra canción, no es como si vas a ver una sinfónica. Ahí está el director dirigiendo a todos y esa queda música bellísima, pero si uno de ellos pierde la nota, se fue todo. Se va a oír. Se va a oír. Lo mismo sucede con nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando tengo una emoción atrapada, imagínate que es una bola de luz y tiene una vibración, y si es una emoción negativa, tiene una vibración muy lenta y diferente a la que yo tengo, como el ser perfecto que he sido creado. Entonces, si yo tengo, yo he podido trabajar con personas donde he encontrado o hemos encontrado 26 emociones atrapadas. Si andas por la vida con 26 emociones atrapadas, obviamente tienes una discordancia generalizada y las cosas se te hacen más difíciles. Y puedo liberar algunas y porque vuelvo a las andadas, volver a estar atrapada, volver a atrapar las emociones. Puedo reatraparlas, sí. Ok. Y principalmente, en primer lugar, vamos a poner algo. Si yo estoy viendo a una persona hoy, 23 de julio, obviamente no en una sesión se desatrapan todas. Depende de la persona, ¿verdad? Pero usualmente son de tres a seis sesiones por mucho. Bueno, entonces yo, digamos, dejo a la persona nítida. Se va sin emociones, ya no regrese conmigo. Está de emociones atrapadas antiguas, se va por el mundo y ahí lo mando limpio. Ok. Suceden dos cosas. Ahora, porque en el proceso del desatrapar las emociones, las personas aprenden mucho de sí mismas. Un montón de cosas empiezan a hacerle sentido y empiezan a entender, ah, por esto es que me pasa esto, por eso es que... Entonces se crea una conciencia de aprendizaje hermosísimo sobre sí mismo, entonces ya pueden estar las personas más atentas y conscientes, porque todo esto que estamos hablando no lo sabíamos. Y lo estamos hablando ahorita en la radio para atraer a la conciencia de las personas que cabe la posibilidad, que tienen emociones atrapadas. Son obstáculos para una vida que se merece de verdad ser vivida bien. Entonces, por eso digo, no es la solución para todo, pero me va a facilitar mi propio proceso de querer llegar a algún lado, ¿no? Entonces, te quita todo, te quita peso extra, ¿no? E interruptores energéticos, porque tú puedes decir, mira, yo trabajo duro. Cuido mi dinero, pero a mí nunca me alcanza. No encuentro trabajo. No, no, no encuentro. Todas las quejas que tú, uno puede estar teniendo, yo te aseguro que hay emociones atrapadas alrededor. Si se eliminan estas emociones atrapadas, entonces la persona va a tener una perspectiva diferente. Y el lente y la vibración con la que se relaciona con el problema que dice que tiene es diferente y le permite, la habilita a poder trabajarlo y su problema en forma diferente. Entonces, respondiendo a tu pregunta, vamos a ir en una nueva conciencia si pasamos por un proceso como este. Vamos con una nueva conciencia y vamos a empezar a identificar esto. Es posible que yo tenga una emoción atrapada, porque en el proceso de, la persona puede leer el libro, la persona, ella aprendió conmigo o con cualquier terapista del código de la emoción, cómo se sacan las emociones atrapadas y puede ir a su casa y decir, bueno, en caso de que a mí se me atrapó, me estoy sintiendo como mal, entonces yo voy a sacar esta emoción o de verdad hay un evento que me tiene muy inquieto, saco la emoción. La otra es para poderla procesar, no, no es para no sentirla, es para decir, bueno, estoy pasando por esto, pero yo me voy a ayudar y voy a sacar, no quiero que se me quede atrapada, la quiero procesar, ok, pero si uno ya siente que uno no la procesó, verdad, esa es una. Y la otra es que la persona puede reatrapar la emoción si sigue machacando. Entonces ya pasamos, te voy a dar un ejemplo, yo trabajé con una señora pasando por un divorcio muy fuerte y lo primero que hicimos fue sacar emociones atrapadas de ella, de su vida, de todo, ok. Eso la ayudó a ella a poder entrar en un proceso de divorcio y de recuperación y todavía está de duelo y todo, pero ha podido crear o elegir en qué poner su energía para poderse sanar. Entonces, si esta persona que la tengo ahorita, hace poco me escribió y me dijo, me siento empoderada, me siento bien, ya voy, digamos, a la parte de la batalla legal, pero me siento empoderada, sentada, en paz. Entonces, esa es una maravillosa forma de entrar en un proceso difícil, ¿no? Pero si ella eligiera seguir recriminándole al esposo, seguirse victimizando, pobre de mí, este hombre me dejó, no me quieres, ahora nadie me va a querer, y empiezo con ese tipo de diálogo, yo empiezo entonces a generar otra vez las mismas emociones y se me pueden atrapar. Oye, Ivonne, y así como estamos hablando de las emociones negativas atrapadas, hay emociones positivas atrapadas, y pienso en eso porque tenemos el defecto que queremos eternizar todo. Si es algo lindo lo que nos está pasando, queremos que no se acabe. Y entonces vamos, por ejemplo, me fui de viaje a X lugar el año pasado, este me voy a otro, pero resulta que el del año pasado era más bonito, y me la paso comparando este lugar con aquel, ¿verdad? Entonces, no disfruto este donde estoy por estar recordando el de ayer. Entonces, o me enamoré mucho de una persona, mi primer novio esto o aquello, o mi primer casa, o mi primer trabajo, y resulta que me aferro también a eso que considero que quiero volver a mi vida, que tampoco lo... Es que pensaba en la euforia, en el éxtasis, en esos estados altísimos que tenemos como de gloria o de felicidad, que tampoco queremos dejar que pasen. Correcto, es otro imbalance. En el listado de emociones donde chequeamos también está, que es el exceso de alegría. Que cierra todo esto, la euforia, el éxtasis, la irrealidad, ¿no?, de las cosas, y se puede atrapar. Y esto no quiere decir, no estamos invitando a nadie a que no sienta alegría, pero se puede atrapar exactamente bajo el ejemplo que tú diste. Entonces, nunca logramos regresar ahí y no disfrutamos la vida y nos amargamos, y terminamos atrapando otras emociones sobre esto, ¿no? Entonces, también tenemos emociones, mira, esto es muy interesante, en donde absorbemos emociones atrapadas, ¿sí? Entonces, que es ahí donde hablamos que se nos pueden atrapar de otras personas, somos como esponjitas y podemos atrapar estas emociones, ¿verdad? Y también tenemos lo que se llaman emociones atrapadas compuestas. Yo puedo tener tres emociones que pertenecen, usualmente son dos, pero en algunos casos pueden llegar a ser a tres donde yo tenga emociones compuestas. Entonces, puede ser que yo tengo atrapada una emoción de ansiedad, una de nerviosismo y una de preocupación juntas. Entonces, las tres se pueden sacar, pero son parte de un complejo, juntos. Están unas entrelazadas con las otras, ¿verdad? Entonces, fíjate que yo estaba trabajando con una persona que le estaba costando mucho empezar su negocio. No lograba vender, estaba muy preocupada y entonces por eso fue que me buscó. Entonces, lo primero le dije, bueno, vamos a tener, porque obviamente las personas vienen y quieren solucionar una cosa, pero yo empiezo, como decimos, por el principio, por la base, que son limpieza de programas con terapia de respuesta emocional y luego con emociones atrapadas. Y entonces encontramos que ella tenía una emoción atrapada de fracaso, hereditaria. Quiere decir que ella venía en su, un ancestro con una emoción atrapada de fracaso. Entonces, imagínate, por más que ella logre y quiera trabajar, esto la acompaña siempre, esa vibra, esa vibración. Entonces, como tú muy bien decías antes, una media hora antes, tú decías, entonces una emoción aquí actual me puedas disparar la otra que tengo ahí adormecida, pero vibrando. Y claro, ella siente fracaso aquí y ahora, pero cae sobre el terreno, el territorio de una emoción atrapada que ya está existente, que viene en su linaje. Y entonces es como que se crea una bomba vibracional que lo que ella emana del campo tórico del corazón que tú y yo lo hemos hablado acá, donde ahí emanamos, es fracaso. Es la energía del fracaso. Y como somos un campo electromagnético, ¿qué va a traer? Fracaso. Fracaso, porque somos un imán. Entonces, somos un imán que tiene la carga electromagnética hermosa y perfecta en nuestro cuerpo, interrumpida por este montón de vibraciones, digamos, discordantes, que crean una discordancia en lo que yo emano. Y lo que yo emano es lo que yo atraigo. Así de simple. Entonces, es ahí la importancia de podernos sanar y las personas que tengan la oportunidad que sanen sus emociones atrapadas. Hay una metodología, hay una forma para poderlo trabajar. Una de las cosas maravillosas es la simpleza del protocolo. Para quienes, ¿verdad? Y los que no quieran pagar terapia, pues prueben a leer el libro. Vienen siempre muchas preguntas, pero el libro es espectacular para que las personas, claro, debo aclarar algo porque en eso sí yo soy muy estricta. Las personas que lean el libro, que se lo apliquen a sí mismas. Si uno quiere aplicárselo a otra persona, tiene uno que recibir un entrenamiento, porque tampoco puede uno jugar con esto o hacerlo mal hecho, ¿no? Porque como en cualquier metodología, no tiene que estar bien entrenado. Pero si alguien lo quiere trabajar en forma personal, ¿por qué no? ¿Y el libro estará en español, Ivonne? Qué buena pregunta. No lo sé. Yo me imagino que sí. El código de la emoción del doctor Bradley Nelson. Sí, mira, aquí lo tengo. Aquí lo tengo. The Motion Code. Ok. Ok. Entonces, es hermosísimo, pero, por ejemplo, otra, y a mí me interesan mucho, digamos, las emociones. Mira, vamos a pasar por ellas rapidito. Las que se investigan, una es, por ejemplo, el abandono. Obviamente es un abandono físico el dejarse, el sentirse solo, el sentir que uno está como en un lugar desierto donde lo dejaron a uno por ahí tirado, ¿no? Que esas están entre las heridas del ser humano, el abandono. Sí. Es que usualmente. El rechazo, ¿verdad? El rechazo, ¿verdad? Usualmente las heridas de abandono se establecen en la niñez. Digamos, si tuvimos padres que nos abandonaban mucho, que nos dejaban solos mucho tiempo, o abandonados emocionalmente. Tal vez físicamente tuvimos todo lo que necesitamos, pero no había una compañía, una preocupación, ¿no? Pero es muy importante esto. No se atrapan todas las emociones. Yo puedo ser que me sentí abandonado, pero no se me atrapó. Por eso es que hay que crear una investigación. Cada persona es diferente. No quiere decir que cada emoción negativa que yo he sentido se me ha atrapado. Cada persona tiene ciertas emociones atrapadas. En el protocolo investigamos en qué edad se atrapó. Si es hereditaria, si fue prenatal, para poder más o menos ver en dónde es. Y algo muy interesante es que el que trabaja y el que nos va indicando todo el proceso es el subconsciente de la persona. Yo no voy a saber su historia, ni la misma persona. A veces tuvimos eventos que los hemos borrado como un mecanismo de defensa. Y lo hermoso de este procedimiento es que uno no tiene que llegar a la memoria. No tiene uno que destaparla. No tiene uno que entrar en el, digamos, en territorio donde uno quiera entrar. Entonces, yo he tenido, por ejemplo, experiencias donde la gente inmediatamente conecta y dice, ¡Ah! ¡Wow! Se me había olvidado. Esto me pasó. Esto creo que es. Entonces, chequeamos con el subconsciente para confirmar si esto que usualmente lo que la persona sintió es. Pero yo siempre chequeo. ¿Ok? Pero hay personas que me dicen, Ivonne, a mí eso no, no, la verdad es que no, no me hace. Lo veo en mi vida actualmente. Sí veo que esta emoción ha causado estragos en esto, en esto y en esto. Pero yo no logro recordar. O sea, usted me dice que, o el subconsciente, ¿no? Dice que esto fue a los 18 años, pero yo tengo ahí como una nebulosa. No logro. Entonces, no importa. Solo chequeemos. ¿Es en esa edad? Exacto. Sí. ¿Necesitamos saber algo? El subconsciente me dice, no. O dice, sí. Y empezamos otro tipo de investigación. Pero no tenemos que investigar la memoria. Y eso es maravilloso, ¿verdad? Especialmente cuando son memorias que se nos establecieron. Entre uno y cinco años, ¿no? Que es muy difícil recordar detalles. Ok. Otra emoción es, obviamente, el enojo, la ansiedad, la traición, ¿verdad? Cuando nuestra confianza ha sido rota, donde se violó una confidencia. La amargura, el culpar, ese hábito de culpar a otros y la culpa, todo lo que tiene que ver. Tanto siento que me culpan por todo y yo culpo a los demás. Siento culpa. Esa es una emoción. Entonces, cuando tú y yo hablamos de las personas, no. Es que nos tenemos que hacer responsables, ¿verdad? Hay personas que tienen emociones atrapadas de este calibre que les hace, es muy difícil poder ver y ponerse en la posición de hacerse responsables. Entonces, el primer paso es, no justifica, esto no lo justifica, obviamente. Siempre hay una decisión, una libertad, un libre albedrío. Y yo puedo decir, bueno, entonces voy a empezar por desatraparme estas emociones, ¿no? Para poderme. Está la emoción atrapada de conflicto. Entonces, cuando las personas que viven eternamente en conflictos, yo te puedo asegurar que tienen la vibración del conflicto. Entonces, lo atraen. No, es que yo estoy harta de vivir en conflicto. Es tanto problema. Bueno, seguro que han de tener por ahí la emoción atrapada del conflicto. Que atrae, eso es lo que emana y entonces es conflicto tras conflicto tras conflicto y esto no termina. Confusión. Las personas que están desorientadas, que sienten así, que están en esa nebulosa, no son claras. No son claras en lo que quieren, no son claras en dónde van, porque ni ellas lo saben, ¿no? Mira, esta es preciosa. Esta emoción me parece hermosísima en términos que no se conoce como emoción. Pero es una emoción que es la inseguridad creativa. Entonces, la inseguridad creativa es sentirnos inseguros o no confiando en nuestro propio ser y nuestra propia capacidad de crear. O desarrollar nada en nuestra vida. Pueden ser desarrollar la familia, la salud, el dinero, la carrera o cualquier actividad artística. Entonces, esta sensación de inseguridad, de la inseguridad creativa, viene de los bloqueos que pueden haber en el proceso creativo. Desde crear un cuadro hasta crear mi propia vida. Entonces, tú te puedes imaginar el impacto que tiene tener una emoción atrapada de inseguridad creativa. Me siento desapoderado todo el tiempo. Tengo excelentes ideas, pero no sé cómo ponerlas en acción. ¿Ves? Entonces, esto es muy interesante. Otra emoción atrapada de llanto. Llanto es otra emoción atrapada. Estar a la defensiva todo el tiempo es otra emoción. Depresión. Desesperación. Desánimo. Disgusto. El asco y disgusto. Esta es una emoción que es tremendamente dañina y nadie la clasifica como emoción. Pero imagínate que ha sido, a veces son cosas muy simples y a veces son cosas más complejas, que nos dieron asco. ¿Sí? Pero y se nos atrapó. Entonces, ando por la vida y tome asco. ¿Verdad? Entonces, esta es otra que me encanta. Que es, no es que me encanta, pero me encanta que la podemos identificar. Pero es el esfuerzo no recibido. Que es cuando uno trabaja y trabaja y trata y trata y uno no se siente aceptado o reconocido. Ok. Entonces, sería el esfuerzo no reconocido. El esfuerzo no reconocido. No habían recibido. Nadie recibió mi esfuerzo. Entonces, tu mejor esfuerzo nunca es suficiente. Entonces, vivimos con una emoción de sentirnos no apreciados. Y esa es una forma muy difícil y muy triste de vivir, ¿no? El fracaso, ¿verdad? El, el, déjame ver. También tenemos la emoción de temor y como de resignación y de mal humor. Ese mal humor constante, ¿verdad? Que uno anda, uno ve personas que son miserables todo el tiempo. Todo el tiempo sufren. La frustración, el luto, la culpa, el odio. Y fíjate que clasifica diferente culpar y culpa, ¿verdad? El odio. El corazón partido, el dolor del corazón. La impotencia, la desesperanza. El horror. Cuando algo nos dio tanto horror y no lo hemos podido procesar, ¿verdad? Vivimos en horror. La humillación. La inseguridad. Los celos. La falta de control. Tanto mío personal, que no puedo controlarme, como siento que no tengo control sobre nada. Entonces, esto no nos permite autorregularnos, ¿no? Entonces, por ejemplo, las personas con exceso de peso o con poco control de sus impulsos. Aquí estamos y es interesante investigar si esta emoción está atrapada. El anhelo. Que es donde tú hablabas también, que yo digo, ay, aquel mi novio, o ay, cómo me gustaría. Es un anhelo constante, pero no entramos en acción, ¿verdad? Solo anhelamos. El sentirnos perdidos. El amor no recibido. Amamos, pero mi amor nunca fue recibido. Esto puede venir de un padre, de una madre, ya dijimos, absorbida de alguien más. O puede venir en mi linaje. Baja autoestima. Es una emoción atrapada. La lujuria. El nerviosismo. La felicidad excesiva. El sentirnos sobrecogidos. Pánico. El fastidio. Cuando todo nos fastidia. El orgullo. El rechazo. El resentimiento. La tristeza. El autoabuso es otra emoción. Y ahí encontramos historias, o por lo menos ha sido mi experiencia, ¿verdad? No puedo generalizar. Pero en el autoabuso tenemos todo lo que tiene que ser el autocastigo. Y esta emoción la he encontrado muchísimo en personas que tienen un crítico interno muy activo. Es una forma de abuso personal es estarme criticando. Ala, qué bruta, qué tonta. No pude hacer esto. Pero es que soy inútil. Es que no sirvo para nada. Tra, 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 tra. Este, estamos hablando, sospecharía yo mucho una emoción atrapada de autoabuso. Y obviamente todas las adicciones. Todo lo que tiene que ver con no cuidarse. ¿No? Y ahí entra la forma más crónica y profunda de abuso personal es el suicidio, ¿verdad? La vergüenza, el shock, la tristeza, la terquedad, el ser dado por sentado, ¿verdad? Que nadie te dice gracias y uno está ahí ayudando a un montón de gente y nadie te reconoce nada, ¿verdad? El terror, el sentirse no apoyado, falta de soporte, el no sentirnos, digamos, dignos, el no ser suficiente. Ni indignos. La indecisión, que siempre estamos que ni aquí ni allá. Esa indecisión de, en inglés se dice en un lenguaje muy coloquial, wishy-washy, ni aquí ni allá, como decimos. O sea, nunca me decido. ¿Verdad? La preocupación. Y la falta de valor personal. Estos son como en un, un overview, ¿verdad? Una mirada. Falta de valor, falta de valor es desvalorización o falta de las agallas para hacer las cosas. Sí, no, no, no. De valor personal, desvalorización. Correcto. Ok. Ok. Esas están más o menos, imagínate, abandono físico, enojo, ansiedad, traición, amargura, el culpar, conflicto, confusión, inseguridad creativa. O sea, no confiar en nuestra propia capacidad de crear algo, de familia, carrera, etc. El llanto, estar a la defensiva todo el tiempo, depresión, desánimo, asco, disgusto, del esfuerzo no reconocido ni bien recibido, fracaso, temor, resignación, mal humor constante, la frustración, el odio, impotencia, desesperanza, horror, humillación, inseguridad, celos, falta de control, anhelo, sentirnos perdidos, amor no recibido, baja autoestima, lujuria, nerviosismo, pánico, fastidio, orgullo, rechazo, resentimiento, tristeza, autoabuso, autocastigo, cuando se tiene un crítico interno muy duro, el suicidio es uno de ellos, la vergüenza, el shock, la terquedad, el terror, el sentirse no apoyado, el sentirse indignos, y la indecisión, la preocupación, la falta de valor personal o desvalorización. Jesús, José y María. Así es, es una, cualquiera de estas que llevemos atrapada, cualquiera, ¿no? Voy a hacer un comentario sobre la lujuria, porque nos puede atrapar, por ejemplo, si hemos sido víctimas de abuso sexual, se puede atrapar en nosotros la emoción, la lujuria de el violador. Ok. Ok. No tiene que ser mi lujuria que yo sentí. Puede ser la lujuria que alguien sintió y se me atrapó, o la forma en que alguien me vio lujuriosamente. Y yo me sentía, por ejemplo, si voy en la calle sola y me siento amenazada, tengo miedo, pero también puedo absorber la lujuria con la que me están viendo, ¿ves? Porque la lujuria no es la pasión, ¿verdad? No estamos hablando de un deseo sexual sano. La lujuria, estamos hablando de un deseo sexual con, tiene una connotación de patología, ¿verdad? Entonces, morboso, morboso, sucio, sucio. Entonces, esto es muy importante, que lo menciono, es un tema fuerte, para hablarlo en la radio, obviamente, pero creo que las mujeres, y creo hombres que han sido violados, ¿verdad? Porque esto es un tabú. Pero el punto es que cualquier persona que ha sido violada puede llevar la emoción atrapada del violador. Y es muy importante hacer conciencia de esto porque no queremos llevar esto. De ninguna manera. De ninguna manera. Entonces, creo que las personas que puedan buscar esto online y puedan ir al sitio del doctor Bradley, también pueden encontrar, no digo tengo que ser yo, pero hay otros terapistas muy buenos que pueden trabajar con las personas que están en posibilidad de hacerlo. Y las que no pueden leer el libro, pueden buscarlo, pueden informarse. Y él en su website tiene mucha información gratis también. Tiene su blog para que puedan leerlo. Pero este es un tema que a mí me ha absolutamente encantado trabajar porque veo los resultados. Veo los resultados en incluso algo que no hemos hablado son los padecimientos físicos, ¿verdad? Entonces, si alguien está bajo tratamiento médico, por algún padecimiento, entonces vale la pena chequear emociones atrapadas porque va a facilitar la recuperación. O sea, no estamos diciendo que al liberar emociones la persona se va a curar. Ha pasado. Pero no es eso lo que estamos tratando, digamos, entre comillas, de vender aquí. Lo que estamos es siempre abriendo la conciencia a quién soy yo, de qué estoy formado, por qué hago esfuerzos aquí y no veo los resultados afuera. Y muchas veces es porque tenemos emociones atrapadas que mantienen nuestra vibración y nuestra canción. Es la misma y repetimos las mismas experiencias porque estamos como en un disco rayado. Ok. ¿Te parece? ¿Nos vamos a la pausa? Sí. Sí. Y regresamos con la franca de preguntas y respuestas. Estamos conversando con nuestra invitada, la licenciada en psicología y sanadora espiritual, Yvonne Richards. El tema son emociones atrapadas y cómo afectan nuestra vida. Hay contenido para compartir. Todos los días tenemos contenido, así que si lo digo a veces al principio, a veces en el momento de la pausa, recuerden con la palabra contenido al cincuenta y cinco, once, noventa y ocho, nueve, cero. Pueden todos los días pedir contenido. Siempre Judit o el invitado nos dan algo para compartir y si no lo pueden pedir por WhatsApp al cincuenta y cinco, once, noventa y ocho, nueve, cero. Lo pueden descargar directamente del Facebook. El link Carolina, la mujer de hoy es nuestro Facebook. Ahí está el material que Judit le hizo incluso un agregado. Ya volvemos. Después de tomarte un respiro, viene la calma. Ya regresa Carolina, la mujer de hoy, por Globo noventa y ocho, nueve. Carolina es la mujer, la mujer, la mujer de hoy. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada en psicología, Yvonne Richards, ella es psicóloga y sanadora espiritual. Las emociones atrapadas y cómo afectan nuestra vida es el tema de hoy. En la fase de preguntas y respuestas, Judit comparte con nosotros, Yvonne, las preguntas. Adelante, Judit, por favor. Gracias, buenas tardes. Vamos con la primera pregunta. Dice, muy buenas tardes. Mi papá murió hace cuatro años. Yo no lo puedo soñar. Siempre lo recuerdo y cuando lo recuerdo, lloro. Pero siento que él se llevó esa emoción como de poder estar en paz y de llorar plenamente. Yo lo que le toco es como que me contenga. No sé qué ejercicio puedo hacer para regresar a como yo estaba antes o estar un poco más en paz con que él haya partido. Muchísimas gracias. Me ayudan. Se me perdió alguna. Disculpe, Judit, va a tener que repetirlo porque hay un como un ruido que no me permite oír toda la pregunta. Como se cortó. Claro que sí, se la repito. Se la repito. Mi papá murió hace cuatro años. Siento que no lo puedo soñar. Pero las pocas veces que lo puedo soñar siempre estoy llorando. En la vida real no lloro. Siento que él se llevó esa emoción. ¿Qué ejercicio puedo hacer para traer de nuevo esa emoción a mi vida y estar en paz con su partida? Gracias. Me ayudan mucho. Ok, gracias. Bueno. En realidad, si usted tiene la posibilidad de tener una sesión para liberar sus emociones atrapadas, habría que ver de qué más está acompañado esto, ¿no? Así por la radio, pues es muy difícil evaluar si de verdad él se llevó esa emoción o si usted es quien le está dificultando procesarla. Entonces, yo lo que diría es que fluya con lo que es. Es decir, hay un dolor y una pérdida, pero si no puede llorar, creo que es importante dejar de juzgarse por no llorar. En su momento lo podrá hacer. Entonces, en primer lugar, habla como si uno debería estar soñando con las personas que se fueron. Yo no creo que sea obligatorio que uno tenga que estar soñando y que tenga un gran significado. Creo que si está llorando en los sueños es una manifestación del dolor interno o de lo que lo extraña, ¿verdad? Entonces, creo que lo que puede hacer es honrar su luto por él de la forma en que viene a usted. Puede, por ejemplo, poner una foto de él y encenderle una velita. Y yo pienso que cuando se trata de los padres, hay dos procesos muy lindos que uno puede hacer. Uno es recibirle a su papá todo lo que le dio en forma oficial, ¿verdad? Usted puede sentarse con la foto de su papá, con una velita y decirle, Papá, pues yo te agradezco todo lo que hiciste por mí y en esta ocasión quiero recibirte lo bueno que me diste. Entonces, usted puede empezar y hacer un ejercicio donde le lista a su papá. Papi, yo te agradezco que me enseñaste esto. Te agradezco mucho que cuando esto pasó tú me apoyaste mucho. Entonces, yo te recibo esto que me diste. Y en la otra parte de este ejercicio que creo que es muy importante es devolverle a su papá lo que no es suyo, sino de él. Sus prejuicios, sus creencias limitantes, lo que a usted no le gustaba, lo que no le parecía aceptable de él para usted. Entonces, uno le puede decir, bueno, papá, todos tus juicios sobre las personas o todo tu compromiso con la escasez, yo te lo quiero devolver porque aquí no me sirve mi vida. Yo la quiero vivir de esta forma. Entonces, en este ritual es muy simple, pero muy poderoso para que usted se quede en paz con respecto a su papá. Y el llanto que está ahí atrapado, yo lo dejaría estar porque no es algo que uno pueda forzar. Pero si puede hacer una sesión de emociones atrapadas sobre esto, valdría la pena. Tiene desactivado su micrófono. Cierto, cierto. ¿Cuánto puede uno, Ivonne, tener un compromiso subyacente o un algo, en mi vida yo vuelvo a llorar, o en mi vida yo vuelvo a amar, o en mi vida yo vuelvo? Y se lo dice en un momento de enojo, de mucho dolor, y el mandato es tal que tu cuerpo reacciona a esa orden que le diste. Porque yo creo que es natural llorar y no creo que su papá se haya llevado su llanto. ¿Usted asoció algo de sus lágrimas con la muerte de su papá? O que se está impidiendo llorar. Yo encuentro en el llanto tanto alivio, Ivonne, porque te lloro de risa, te lloro de enojo, te lloro de tristeza, te lloro de... O sea, yo soy de fácil, de fácil lágrima, tampoco dramática, ¿verdad? Pero sí soy de fácil lágrima. Entonces, mi pregunta es, ¿qué mandato se dio a sí misma para ahora asumirle la responsabilidad a su papá, que él fue el que se llevó sus lágrimas, su llanto? Sí, yo creo que, mira, yo creo que lo importante es no juzgar la falta de llanto como mala, sino simplemente es donde ella se ubica en este momento. Sí, yo tampoco creo que el papá se llevó nada. Yo creo que esa es una transferencia, ¿no? De decir, bueno, yo creo que mi papá se lo llevó, no creo. Yo creo que es más como que lo tiene trabado en alguna parte. Pero cuando tenemos algo trabado, no puede uno sacarlo a patadas. Hay que respetar que ahí está el llanto, se ríe Carolina. Pero es que es cierto, a veces queremos, es como que tiene uno algo trabado y uno lo quiere sacar a como del lugar, si no lo está sintiendo en este momento, pero eso no pone en duda la profundidad de sus emociones sobre su papá. Por eso sujete a este ritual. ¿Sabes qué es lo curioso? Lo curioso es que en sus sueños sí se da permiso de llorar. Claro. O sea, cuando lo sueñas sí se da permiso de llorar, pero ya si en vivo, despierto, hay algo que puso una talanquera, pues. Claro. Y a veces, como no conocemos toda la historia, ¿verdad? Pero algo importante decir es que la relación con los padres es muy compleja, ¿verdad? Es de amor, de rechazo. Hay una parte que quiere llorar, la otra tal vez cree que no. Entonces, por eso digo, haga su ritual, honre a su papá. Y para mí la mejor forma de honrar a los padres es vivir una buena vida. Porque es lo que... En honor a ellos, ¿verdad? En honor a ellos y honrar todos los esfuerzos que hicieron para que uno pudiera ser una persona de bien. Y a pesar de que se pudieron haber equivocado, como todos nos podemos equivocar, y yo no creo que exista en el planeta un padre perfecto. Creo que todo el mundo iría a terapia por sus papás. Pero el punto es, la vida bien vivida es una forma de honrarlos y es una forma de honrarse a uno a uno. Correcto. Vamos con la siguiente pregunta, Judith, por favor. Ok. Inicié una relación con un hombre en proceso de divorcio, tipo noviazgo. Pasados 14 meses de haber iniciado la relación, me entero que su exesposa está embarazada de nuevo. Para mí fue un duro golpe. Hoy por hoy él sigue insistiendo en estar conmigo, pero yo siento que no lo perdono. Cada vez que puedo, se lo echo en cara y siento que también lo odio. Ayuda, por favor. Bueno, es que esto es serio, ¿no? Creo que lo que hubo aquí fue una violación a su confianza. Entonces, creo que lo más importante es escucharse a sí misma. Yo escucho el mensaje claro, que usted se siente muy dolida y no dispuesta a volver a confiar. Entonces, hay que aceptar completa responsabilidad. Las personas que inician relaciones con personas en procesos de divorcio corren un gran riesgo porque los procesos de divorcio no son tan limpios como decir, ah, ya me separé y nunca más lo volví o la volví a ver. Hay muchos reencuentros, hay mucha historia. Entonces, es mejor entrar en relaciones con personas divorciadas donde han cerrado sus procesos de divorcio, tanto a nivel legal como emocional. Porque el proceso legal hay gente que yo no puedo de verdad contar las personas que me han venido con decepciones por haber entrado en procesos de divorcio cuando el divorcio estaba en proceso. Pero no solo es el legal, es el emocional, es difícil esa rotura, ¿no? Pero entonces, en su caso, hay que asumir completa responsabilidad que usted asume un riesgo. Entonces, creo que es importante sanarse y empezar a procesar ese odio y ese rechazo porque si no la envenena. Es un tóxico para usted. Entonces, no quiere decir que no esté dolida, pero de eso a que todavía lo machaque todos los días, hay una gran diferencia. Yo le diría que busque a una terapista para poder trabajar con la persona, solo este proceso. Y luego de que lo haya trabajado, puede entonces tener más claridad de qué decisión quiere tomar. Pero el asunto es que él rompió el proceso de confianza, ¿no? Y esto sí es algo que solo usted sabe si puede vivir con esto o pasa la página y se mueve. Pero cuando digo pasa la página, es hacer todo lo que está en su poder para pasar la página. Entre esas, dejar de hablar con él, ¿verdad? Si es que va a pasar la página. Si está insegura, entonces puede poner ciertos, no sé, parámetros, ¿no? Que puede usted volver a hablar con él cuando él le enseña el papel de divorcio. Pero aquí el asunto es la rotura de la confianza que usted tenía. Y las acciones hablan más que las palabras. Porque quedarse para reproche y reproche y enojo y asco y tristeza y odio y resentimiento y traición y cuantal, ¿verdad? Entonces, no se quede, no se quede a donde usted va a insistir en porque usted es la víctima y la lastimada. Se merece el otro que usted le... No, solo se hace daño a usted. Leían una oportunidad que el 75% de las parejas que están en proceso de divorcio tienen reencuentros. Claro. Y también hay historias, conozco historias, donde la mujer, con tal de que el hombre no la dejara, se embarazó. ¿Te imaginas la carga para ese niño? El que sea como el lazo que ata a ese hogar o el pilar que va a sostener una relación que ya está fallida. Claro. Entonces, sí, como dice Ivonne, porfa, busque ayuda. Vamos a la siguiente pregunta, Judith, porfa. Claro que sí, igual, sobre temas de pareja, vamos a estar platicando mañana en nuestro cafecito virtual, así que también invitados, ya que veo muchas preguntas de pareja. Dice por aquí, muy buen día, excelente el tema. Quisiera la orientación de Ivonne y Carolina. Soy una mujer de 43 años con un matrimonio de 13 años, pero desde hace varios años me di cuenta de que tuve un error al haber elegido a esta persona como esposo. Les he descubierto muchas actitudes de él como no ser responsable en su hogar y no ser responsable de su propia familia, por estar complaciendo siempre a su mamá en todo. Es decir, esta persona aún no tiene la madurez para afrontar su propia familia. Yo ya estoy segura de que me quiero divorciar y en esto, pues, estoy, digamos, bien, estoy decidida. También reconozco que yo maquillé por mucho tiempo cosas de él, porque yo en ese entonces también carecía de madurez. ¿Qué hacer con esta frustración y desilusión que llevo dentro? Gracias. Procesarla. Yo creo que cualquier, aunque usted está tomando la decisión correcta para usted de divorciarse, creo que ese es un paso muy positivo, pero eso no quiere decir que no le quede a uno un sabor amargo, ¿no? Pero hay que asumir responsabilidad. Usted a él lo escogió y ahora lo está descogiendo. Entonces, esta desilusión es natural sentirla. Hay un proceso de duelo, aunque sea uno el que está rompiendo la relación, hay un proceso de duelo que hay que vivirlo y hay que honrar. Y pienso que lo importante es cómo va a manejar usted esa desilusión. Creo que con que ponga las manos en su corazón y respire varias veces y diga esta desilusión que siento o esta frustración que siento por todo lo que está pasando o por la decisión que tuve que tomar, ¿no? Y usted respire profundo con su mano en el corazón varias veces en el día. Puede usted como permitir que estas emociones estén, pero las va vaciando al mismo tiempo. Yo, cuando en mi proceso de divorcio, algo que me sirvió mucho era poder visualizar, yo lo vi como la muerte de algo, ¿no? Que se está muriendo. Entonces, yo me plantee el escenario visual de una funeraria cuando alguien muere, ¿no? Y yo me iba preguntando en el proceso porque yo quería ir midiendo en dónde me sentía. Porque este no es un proceso que uno pueda acelerar, uno puede aliviarlo y uno puede cooperar para sufrir lo menos posible. Pero entonces yo tenía esa imagen visual de estoy en el velorio y pasé muchas semanas en el velorio, velando. Después ya dije, bueno, yo creo que voy camino al cementerio. Y suena como tal vez un poco negativo, pero a mí me sirvió mucho verme en las etapas. Entonces yo me miraba como aquella viuda que iba al cementerio caminando atrás del ferretro, ¿verdad? Cuando ya me sentía lista. Mientras todo esto sucedía para que yo pudiera ir caminando por etapas, yo sí me acompañé de una terapista. Y trabajé profundamente esta sensación de pérdida y de frustración y de terminar una etapa. Entonces yo lo que le diría es que si puede hacer eso, hágalo. Y si no, puede acompañarse mucho con el arcángel Gabriel porque es muy importante que usted se revíe en esta etapa para poder comenzar otra. Y bañese con la luz de los ángeles, pida su compañía. Incluso el arcángel Chamuel que trabaja con el amor divino porque usted está dejando una relación, pero no quiere decir que no tenga que dejarla en sombra. Uno puede dejar cosas en luz, ¿verdad? Uno puede retirarse de ciertas batallas o escenarios de la mejor forma posible. Y los ángeles ayudan muchísimo, ¿verdad? Si usted visita mi sitio web que ya dará los datos, Carolina, yo tengo un blog que tiene muchísima información gratis sobre procesos con los ángeles, ¿verdad? Pero entre todo hay que aceptar en donde uno está, va a ser un momento no agradable. Y esté bien con decir, bueno, ok, ahorita estoy en el velorio. O yo ya lo enterré, pero sigo lidiando con cosas de después de la muerte. O sea, eso solo lo sabrá usted. Pero a mí sí me sirvió mucho ir viendo dónde yo iba y cómo iba avanzando hasta que lo logré enterrar a mi matrimonio. Y logré después estar en el duelo y en qué partes del duelo estaba. Y aceptar la alegría en medio de todo esto. Tuve momentos muy lindos de gente que me apoyó, de ayuda que vino, de cosas que se disolvieron sin necesidad de batalla. Entonces, por eso es importante que entre en oración y en la compañía de los ángeles. Y yo de verdad le aconsejo una buena terapista. Que aquí con Carolina han sabido de muchas buenas también. No tengo que ser yo, pero es importante. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Judith, porfa. ¿Qué pasa si uno ya tiene identificada la emoción? ¿Se entiende y se deja de atrapar? ¿O qué se hace? ¿Cómo sanarla? Por ejemplo, en mi caso, yo siento que tengo atrapada la emoción del abandono. Ok, bueno, usted puede, ella nos está hablando, la señora que nos escribe en forma muy intuitiva, ¿verdad? Hay que respetar mucho la intuición, pero habría que confirmarlo. Pero de cualquier forma puede trabajar con la terapia AIT o puede intencionar sacar la emoción, ¿verdad? Y puede pasarse su mano o los dedos desde la punta de la nariz, pasando por toda su cabeza hasta atrás del cuello. Unas tres veces y vea cómo se siente, ¿verdad? Pero lo importante es no seguirla machacando. Cómo, tal vez yo también le sugeriría, hacerse la pregunta, ¿cómo puedo vivir mi vida sin sentirme abandonada? Y otra pregunta, ¿me abandono yo a mí misma? ¿O puedo yo acompañarme a mí y nunca dejarme tirar de ningún lado, cumplir las promesas que me hago, seguir mis sueños, sentirme acogida por mí misma? Porque estas heridas de abandono o emociones de abandono es muy importante siempre asumir la responsabilidad de esa niña interna y es el adulto el que lo hace, ¿verdad? Entonces, de estas formas puede trabajar el abandono. Otra pregunta, Juli, porfa. Hace cinco meses mi mejor amiga se alejó de mí y al alejarse también se llevó con ella a otras amigas, al grupo de amigas. Nunca supe por qué pregunté varias veces y nadie respondió. Desde ese entonces empecé a trabajar en esa emoción buscando perdonar a mi amiga. Pero no lo he logrado porque cuando la veo en algún comentario en Facebook y ponen cosas de la amistad que ellas tienen y cómo se juntan y todo lo que viven, vuelvo a traer mi dolor, el dolor de la traición. ¿Cómo puedo hacer para sanar esa emoción? Bueno, el perdón es algo, nunca es bueno no poner la carreta antes del caballo, ¿verdad? Creo que el perdón viene como consecuencia de uno haber podido procesar bien estas emociones. Entonces, aquí hay emociones de rechazo, de abandono, de falta de amor. Entonces, es importante que las procesen. Entonces, en vez de trabajar en el perdón, trabajen lo que de verdad le duele. Pero aquí hay un punto muy importante. Cuando nosotros ponemos nuestra propia validación en las manos de otros, es donde nosotros de verdad desintegramos nuestro ser. Porque el hecho de que estas personas hayan elegido no continuar una amistad con usted, no significa que usted no sea una persona valiosa, ni significa que no sea usted una persona maravillosa. Simplemente cada quien tiene libre albedrío y es importante poder vivir sabiendo que hay personas que no nos quieren y que hay personas que no les gustamos, ni físicamente o nuestra forma de ser. Tenemos que crear una fortaleza interna en donde la que se valida a sí misma es usted. Entonces, el problema de estos escenarios es que siempre estamos esperando que los amigos o un hombre o una mujer o un trabajo me valide y me diga, ah, sí, tú vales la pena. Pero en vista de que no estás recibiendo ese mensaje, la forma de sanar esto es fortaleciendo su amor por usted misma y buscando amistades que tengan una vibración igual a la suya. O que la complementen, o sea, las personas que se van de nuestra vida en forma voluntaria o no, son personas que ya no tenían que estar ahí. Y otra parte muy importante es que aunque usted siente que no sabe por qué estas personas se fueron o no le quieren decir, es importante que usted revise su participación y tome responsabilidad de decir, bueno, tal vez yo hice algo que las molestó o tal vez le dije algo a otras que no debería haberle dicho de otra. Es decir, hay que hacer una revisión de esta consecuencia y ver qué fue lo que yo pude haber hecho. Si usted de verdad no encuentra nada, entonces estas personas simplemente son inmaduras. No quiere decir que sean buenas o malas o mejor o peor que usted, simplemente diferentes. Pero mi consejo es, número uno, es usted la que se tiene que amar. Es usted la que tiene que no rechazarse. Es usted la que no se tiene que hacer a un lado. Las amistades y el amor de pareja llega cuando, o sea, el maduro, ¿no? Llega cuando uno se ama a uno mismo, cuando a uno le gusta la compañía de uno mismo, donde uno se la pasa bien con uno mismo, porque entonces la vibración no es de, ay, ay, acéptenme, quiéranme, quiéranme, por favor, yo tengo que ser parte del grupo para saber que mi vida es buena. Solo el hecho de que usted está en Facebook chequeando qué están haciendo, me dice que usted está con su atención puesta en lo que esas personas hacen para validarla o no validarla. Y creo que esa es una actividad en donde usted está poniendo su energía en algo que absolutamente no vale la pena. Entonces, trabaje en fortalecer su autoestima y antes de hablar de perdón, procese y diga, ok, me siento traicionada, me siento rechazada y a pesar de que me siento abandonada y rechazada, yo elijo aquí ahora amarme a mí y encontrar nuevas amigas y dejar esto atrás. Las frases de integración, acepto lo que estoy sintiendo y lo honro, pero empiezo a moverme fuera de ese espacio. Sí, sí, porque solo le hurga más a la herida al estar viendo qué hacen o dejan de hacer en el Facebook. Imagínate ahorita en cuando tú hablabas, estaba revisando la lista de lo que nos dictaste, el abandono, rechazo, enojo, las está culpando, el no sentirse ni reconocida, ni que fue bien recibido el amor o lo que usted aportó, la relación de la amistad que tenía, los celos que puede estar sintiendo porque ahora ellas se relacionan bien pero no quieren nada con usted, que su amor no fue bien recibido, tristeza, resentimiento, sentirse indigna, falta de valor personal. O sea, esas son las cosas que iba yo viendo conforme tú ibas diciendo, Ivonne. Entonces digo yo, wow, son un montón de emociones atrapadas. Claro, entonces es muy posible que todas las personas que nos llamaron hoy, todas estas experiencias desagradables que están viviendo, es muy posible que es porque están siendo disparadas emociones que llevan atrapadas, que repiten las mismas historias, que no nos permiten ver claro, que no nos permiten desarrollar nuestra autoestima. Entonces para las personas que puedan, compren el libro, léanlo, vayan al sitio web, aprendan cómo hacerlo, por lo menos para ustedes mismas y si pueden, busquen a una terapista y lo trabajan. Pero mientras tanto, los consejos que estamos dando acá son para poder ayudarlos a vivir lo mejor que se pueda. Pero si hay emociones atrapadas, el problema es que no queremos que esto se repite y se vuelvan patrones, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa con las emociones atrapadas. Ok. La siguiente pregunta, Judit, por favor. Una última pregunta. Hola, muy buenas tardes, muy lindo el programa, gracias por compartir tanto conocimiento con nosotros. Tengo una pareja, me encanta su compañía, ya tenemos un año y medio de estar juntos. Salimos, compartimos tanto en casa como fuera, en lugares que nos gustan, etc. Pero tengo una amiga que me dijo que siente que yo no estoy enamorada porque no ve en mí esa locura como cuando teníamos 20 años. En esa etapa de los 20, mis relaciones eran llenas de celos, peleas, no dormir porque no me mandó un texto. Ahora, por supuesto, ya tengo más de 40. Yo me siento bien con él y siento que nuestras locuras son diferentes. Para nada me aburro, solo que son emociones diferentes de cuando tenía 20, ahora a los 40. Bueno, ¿qué me pueden decir ustedes de esta forma diferente de amar en esta época de mi vida? Que Dios las bendiga y gracias. Pues yo pienso que aquí la que manda y la que cómo se quiere sentir es usted. Si usted se siente bien, yo lo que más le diría es que esa es su amiga que tiene. No sé qué tan amiga pueda ser. De todo lo que usted dijo, todo me parece maravilloso. Si está gozando su relación con un hombre, si a él le corresponde, si es un amor maduro. Recuerde esto, tenemos un viaje, una trayectoria cuando nos enamoramos, ¿verdad? La primera es el enamoramiento, donde la persona nos encanta, donde sentimos mariposas en el estómago. Esto es bellísimo. Pero nos toca transitar a un amor maduro en donde exactamente lo que usted está describiendo, de lo bien que lo pasa, suceda. Yo llevo 23 años casada y sigo sintiendo lo que usted está explicando. Puedo hablar con mi esposo, nos divertimos, claro que hay diferencias y no estoy diciendo que seamos perfectos, pero hay una compenetración muy, muy especial. Entonces, usted está en lo correcto, especialmente porque usted se siente bien. Esa es la señal. Cuando uno siente paz y alegría es porque uno está bien. Lo que cuestiono es por qué usted se deja llevar o le entra la duda por algo que dijo otra persona. Eso me preocupa porque quiere decir que usted está vulnerable a lo que los demás digan. Aquí, los que tienen la relación, es el señor con el que está y usted. Y cuestionaría la calidad de la amistad porque es una cosa que una amiga nos diga, mira, me preocupa algo específico y claro, pero el hecho de que ella esté basándolo porque la ve contenta y no la ve así como sea que ella la quiera ver, me hace sentir a mí que la persona no está dirigida por motivaciones puras. Aquí hay una agenda y yo lo que le diría es que se acompañe de amigas que se alegren de verla feliz, en vez de meter ideas o cizaña y a usted que deje de estar escuchando las opiniones de alguien más que no le corresponden. Usted ya me dijo que es una mujer madura y por lo tanto debe comportarse como tal en términos de la que elige con quién sale y cuando sale en su vida es usted. Claro, ahí pienso yo, la amiga, la tal amiga, tendrá pareja. Cuando tú dices, la intención que tiene para decir eso suena tan turbio, de verdad, tan lejos de ser amiga. La persona que se lo dice a lo mejor tiene envidia de cómo usted se está relacionando con este hombre. Usted está en una relación madura. Yo creo que su amiga quiere seguirse relacionando con los hombres al nivel o con la intensidad o locura o inmadurez como cuando lo hacíamos cuando éramos adolescentes. Pero como tú le dijiste, Ivón, ¿por qué le da tanto peso y poder a lo que la amiga piensa? Porque eso la inquieta. Porque eso la inquieta. Y eso es lo que yo le diría que tiene que revisar. Sí. Porque esa es una rasgadura en su seguridad personal. Y de decir, bueno, yo sé lo que es bueno para mí, esto se siente bien, la estoy gozando, no permita que en su sopa alguien meta un pelo. Eso es. Claro. Yo digo, con amigos así, ¿quién necesita enemigos? Sí. Por Dios. Que se alegre, que se alegre que usted está feliz y que toda relación lleva un riesgo. Eso lo sabemos todos, pero a las amigas uno las acompaña con gran amor. Y al verlas uno feliz y como quieran manejar su relación en una verdadera amistad, respeta la forma de relacionarse. A menos que uno vea que a una amiga la están abusando, la están lastimando. Claro, toca decir algo, obviamente. Incluso ahí cuando las están abusando y lastimando, tú como amor puedes hacerle la observación y te retiras. No estás ahí chacatachacatachaca con lo mismo porque tampoco te corresponde, ¿verdad? Claro, aquí la que sabe si está enamorado no es usted, señora. Nadie me. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Ivonne, por haber estado hoy con nosotros conversando sobre este tema tan bonito de las emociones atrapadas y cómo afectan nuestra vida. Ya oyeron ustedes todo lo que nos explicó Ivonne, sí afectan y mucho y todos tenemos, no una, varias emociones atrapadas. ¿Dónde pueden ustedes contactar a Ivonne Richard? Si es en Facebook, está como Ángeles en la Casa. Y si es en internet, le pueden escribir a su página www.tocandocielo.com. Serás a la próxima oportunidad, Ivonne. Como siempre, me dio mucho gusto verte. Gracias. Que estés bien. Namasté a todos. Muchas gracias. Adiós. Chao. Y para los que nos sintonizan día a día, mañana tenemos doble jornada. En mediodía estará con nosotros la doctora en psicología lesbia González para hablar sobre el tema ¿Es posible volver a amar? Miren qué bonito la jornada de mañana. Al mediodía tenemos ¿Es posible volver a amar? Y a las seis de la tarde, en el cafecito virtual, estará con nosotros el licenciado en psicología y autor y emprendedor Julio Zelaya para hablar sobre el tema La Travesía del Amor. Eso es en el cafecito virtual, en el Facebook Live de Globo 98.9, a partir de las 18 horas. O sea que el día de mañana, el universo nos lo pone para hablar sobre el amor y las relaciones sanas, complementando lo que tú nos estás diciendo hoy, Ivonne. ¡Maravilloso! Sí, ¿verdad? Así que que queden, como dices tú, como nos dices siempre, que queden en luz. Queden en luz. Todos. Ok. Hasta luego. Adiós. Gracias Judit. Gracias Juan Pablo. Cerramos este ciclo de aprendizaje. Aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida. Vuelvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como Carolina, la mujer de hoy.